Quiero tener la oportunidad de llamar al señor gobernador, el señor Juan Chavines Guerrero. Vamos a la mañana, esta noche, y todo el que estamos en el día de hoy, y gracias a él estamos con ustedes. Muchas gracias. El niño Guatemala, y el niño Pacachula. Pacachula, yo les despido, pero es famoso, es el cariño por seis años, le lejo a la feña más bonita de todo México, los mejores grupos a los niños del norte. Son hechas más palabras, el río Pacachula. Gracias. Vamos a dedicarle, el jefe de jefes, que este año cumple 15 años, desde el norte de México, con esto, para ustedes, le voy a dedicar con mucho marido, los nuevos jefes de jefes, ustedes son nuestros jefes, hoy y siempre, y le vamos a dedicar a este tema, al señor gobernador, y esto, y para todos ustedes, con todo cariño, con respeto, aquí está, es como se llama, su jefe de jefes, para ustedes, ¿se dice? A mí me gustan los colegas, porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan, porque ellos se me han dado pura verdad. Pues con los jueces, vale, ahí va.